...y saber que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Paz, te lo amamos Señor. ...y la copa de la vida, la creación, nos vamos a la casa, dice, el cuerpo desde donde salieron los círculos de la humanidad del mundo, es decir, vamos, que es...